A propósito, la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva contra la venezolana Luz Marina Guillén Morales, quien fue detenida en el Aeropuerto Internacional de las Américas cuando se disponía a sacar del país unos millones de pesos sin declarar. La medida fue luego que acogiera la solicitud hecha por la Procuraduría Especializada Antilavado por la presunta violación de la nueva ley 155-17 que sanciona esos términos.